La palabra idea tiene una etimología u origen del griego y hace referencia a la forma o apariencia y posiblemente se deriva del eido que significa yo vi. Por lo tanto, la imagen tiene el poder de comunicar, representar y simbolizar. No debemos olvidar que la especie humana básicamente es consumidora de símbolos, de ahí el inmenso poder de la imagen. En lo que a la comunicación gráfica se refiere, el lenguaje visual no lingüístico es todo aquello que tiene que ver con imágenes no lingüísticas, en otras palabras, colores, tipografías, dibujos, ilustraciones, caricaturas, fotografías, videojuegos, el cine y las historietas. El muerto eco, en su obra La estructura ausente, llama código icónico al lenguaje visual. La más reciente versión del diccionario de la Real Academia Española la define en su primera acepción a la iconografía como la descripción de las imágenes, retratos, cuadros, estatuas, monumentos y especialmente los más antiguos. La segunda acepción es el tratado descriptivo o colección de imágenes o retratos. Para Erwin Panofsky, la iconografía es la rama de la historia del arte, que se ocupa del contenido temático o significado de la forma, las obras de arte en cuanto algo distinto a su forma, interpretación, significado. Contenido y sentido son propios de la iconografía, mientras que las formas y los motivos son más bien propios de las descripciones de las obras de arte. Gombrich define a la iconología como el estudio o la función de las imágenes en la alegoría y el simbolismo, y su referencia a lo que podría llamarse el invisible mundo de las ideas. Se trata del modo tan obvio y a la vez tan desconocido como el lenguaje del arte se refiere al mundo real. Desde el ángulo puramente periodístico, siempre lo visual ha sido verdaderamente información. El buen diseño de información, la claridad que puede agregar a la noticia, a la historia, una traducción visual de lo que se incluye de la misma en la diagramación inclusive de los textos, desde el ángulo puramente periodístico.